¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nylor, ahora vamos a comentar el tema que acaba de suceder hace unos momentos de Space Remake. Seguimos con los remasters y remakes y los regresos de buenas sagas, en este caso de este género de survival horror. Hace apenas unos minutos se hizo oficial por parte de EA Play. Yo ya sabía de esta situación, de hecho se ha rumorado bastante por los últimos meses. Sin embargo no quería, no quise subir nada hasta tener confirmación o tener información más sólida. Ya está confirmado, EA ya lo confirmó y también dijo que va a estar únicamente en Next Gen. Estoy hablando de PC, Playstation 5 y Series X y Series S. No dijo nada sobre Switch, así que esto obviamente le beneficia principalmente a PC y pues todo lo que es Xbox, por el Game Pass. Y en cuanto a Play 5 sí lo va a tener. Es multiplataforma, pero ya saben que tiene prioridad con el monstruo verde. Ahora, me encanta la idea, sin embargo hago la aclaración de que no es el mismo estudio que hizo los juegos anteriores. Hay que reconocer eso, hay que dejarlo bien claro, de que no es de Visceral Games. Visceral Games ya fue desmantelado y de hecho están haciendo otro proyecto que se llama Calisto Protocol. Ese otro proyecto va a ser un rollo muy similar, pero va a venir en principios del año que entra, 2022. Ahora, siendo únicamente EA, es muy probable que le metan, ya saben, microtransacciones y todo ese rollo. Sin embargo, es un remake. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y otro comentario aparte es que de esta saga, más o menos en los tiempos que salió, también había otro juego que se llama Fear. Por ahí alguno lo debe recordar. Estas dos sagas, tanto Fear como Death Space, aunque no son iguales, son contemporáneas. Entonces, me gustaría ver en algún futuro algo de Fear. Ojalá que se les prenda el foquito, porque Fear, la verdad, también es muy buena saga. Entonces, EA solamente. No es Visceral Games. Ojito aclarando eso. Pero bueno, ya vienen más juguitos. Les dije hace varios videos. Espérense, porque vienen un chorro de juegos. Yo creo que hasta no nos va a alcanzar el dinero porque vienen bastantes. Es así. Por juegos ni se preocupen. El rollo va a ser el dinero y el espacio en nuestros dispositivos, porque son bastantes juguitos que vienen. Y pues qué bien. Yo me siento, la verdad, muy contento al respecto. Pero pues sí, hay que ahorrar. Hay que ahorrar porque vienen bastantes juguitos. Y van a costar caritos, van a costar caritos. Entonces, sobre este les digo, yo creo que siendo EA, le van a meter algo de microtransacciones o skins, a ver qué rollo, pero ahí viene. Ahí viene el remake ya confirmado. Muchas gracias. Pánsela muy bien. Hasta pronto.